¿Qué opinas acerca de Laura Bosch? Creo que uno no puede lucrar con el sufrimiento de las demás personas de una manera tan descarada, ¿no? No creo que cambiándote la nacionalidad pueda ser mejor, ¿no? Una persona es lo que es por lo que es, no porque te cambias la nacionalidad. Yo creo que en el Perú ya no aceptamos devoluciones. ¿Para qué te hablo de ella? O sea, creo que tengo un poco, o cosas mucho más interesantes que hablar que de una compatriota exiliada. ¡Se me sale, caramba!